Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome Iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte En un mundo de ilusión yo estaba desahuciado Estaba abandonado, vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, viví en dolor, en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi corazón, eres mi sol, que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no, no me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos Tú eres sol, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición En un mundo de ilusión En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciado Yo estaba abandonado Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi corazón Abre el corazón Abre el corazón Ay amor, tú eres mi bendición Cuando tú eres mi corazón Cuando tú eres mi corazón Abre el corazón Abre, abre el corazón Corazón Viviré siempre a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú Eres tú mi bendición Eres tú mi religión Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada No tenía nada Y hoy te tengo Con la gloria Con la gloria Con la gloria Por amor, 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 amor Eres tú mi bendición Eres tú mi luz Eres mi luz Eres mi sol Eres tú mi bendición